Por favor, muchas gracias. Estamos en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, como vos bien dijiste, y estamos en un stand muy especial, digo que está bueno, porque es la primera vez que ellos están acá, y que me parece súper interesante que prestemos atención a todo el trabajo que ellos hacen, que es súper interesante, y estamos con Flor, ella es de Copidi. Contame un poco, Flor, primero, buenas tardes, ¿qué es Copidi y qué es lo que hacen? Bueno, Copidis es la Comisión de Discapacidad, desde donde nosotros trabajamos en relación a la promoción de derechos de las personas con discapacidad. Y promoción de derechos no es solamente acceder a la salud o a la silla de ruedas, que esa es como la imagen clásica que se tiene en relación a la discapacidad, sino es tener el mismo acceso que todo el mundo tiene a todo, por ejemplo, también a la cultura. Digo, vos venís de ese mundo de la cultura, ¿y cómo integraste ese mundo de la cultura, este trabajo en particular que hace Copidi? Y que estamos viendo aquí atrás que también hay un montón de chicos que están jugando y trabajando y aprendiendo, esto de la posibilidad de unirnos todos juntos en la calle, salir a jugar a la calle y que todos juntos podamos participar. Bueno, eso es fundamental, poder entender que el universo de participación de una persona de discapacidad no está restringido a estar con gente con discapacidad. O sea, inclusión es inclusión, es todos juntos en la calle, jugando. Recién hace un rato viene un nene con un grupo de una escuela y le preguntamos, ¿alguno de ustedes tiene algún amiguito con discapacidad? Y este dice, yo tenía, uy, qué irá a decir, pero ya no sale más. Es el nene de al lado de mi casa que nosotros jugábamos cuando era chiquito, pero ya no sale más. Yo lo escucho porque cuando está enojado toca la batería. Y la situación esa se da muchísimo. Chicos que no salen, que tienen una discapacidad, discapacidad que puede ser motora, o sea, que está en silla o que le cuesta trasladarse, puede ser... Perdóname. Discapacidad que puede ser motora, que puede ser auditiva, que puede ser leve o aguda, porque a veces hay gente completamente sorda, hay gente que escucha poquito, puede ser visual. ¿Por qué crees que sucede eso, digo? Porque es más un temor de esos padres o de esas personas que están a cargo a integrar a esos chicos a una vida en común con otros niños que no tienen discapacidad, o es por una cuestión de que no está el ámbito social y cultural preparado para esa integración. Es todo, es tomar la decisión. Cuando uno se decide hacer la inclusión, todos los temores desaparecen absolutamente y se hace evidente que lo mejor que le puede pasar a todo el mundo es estar en el mismo lugar, compartir el lugar. O sea, nosotros vamos a hacer un taller de pancartas acá, donde los chicos van a expresarse y a explicar qué cosas quieren y qué cosas reclaman. Pero el acceso a la cultura es una cosa fundamental. Teatros donde se puede hacer audiodescripciones para los ciegos. Los chicos ahora están, por ejemplo, aprendiendo colores en lengua de señas. Son chicos de escuelas que vienen y están aprendiendo y eso les va a permitir imaginarse lo que es el mundo de un pibe sordo. Es muy difícil de explicar lo que significa sentirse diferente si los demás no te dan la mano para entrar. Un nene con enanismo, con acondroplasia, no la pasa bien en un ámbito donde todo el bullying está permitido y hay un regodeo desde los medios con la burla. Tenemos que lograr de verdad que la cultura sea inclusiva y que los pibes puedan salir todos juntos a jugar y a leer y a divertirse, a cantar, etcétera, etcétera, etcétera. Flor, muchísimas gracias. Un placer escucharte y mucha suerte con el trabajo que haces. Muchísimas gracias a vos. Muy bien, chicos, aquí nos quedamos. Nos encontramos seguramente en un ratito, Diego, para despedirnos y pasarles todos los horarios, fechas precisas de cuándo podés visitar la Feria de Libro Infantil y Juvenil. Desde aquí, desde el barrio de La Recoleta, volvemos cuando quieras. Claro que sí, dan excelente plan para estas vacaciones de invierno. Yo vamos a estar volviendo para allí.